Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank y yo Alejandro y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy les traemos el Clash Somos Este si les traemos el Clash Me mame Los que paso? Debi de haber traido a A Baby Hubiera estado muy bien Pero bueno muchachos Este es el Clash creo que la edicion 16 Si mal no recuerdo 15 Por ahi Da igual la edicion muchachos Es Clash Eso es lo importante No estoy entendiendo que sucede aqui Porque Una grabacion Frank Hacemos esto todo el tiempo Osea si pero Osea porque no aparecen todas mis cards Que pedo? Que pedo con eso wey Maldita sea perdonme Ahora si Ahora si Siempre chequen eso muchachos Nunca tengan miedo de que pase algo asi Me mame He dicho Oh mame Ok Ahora si podemos Bueno empezamos con un Roshi Que es Strength Ajá Y despues iremos con un Android 19 Que recuerden que absorbe Los ataques de Ki Eso no me acuerdo pero si 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 Los absorbe Cuidado Los absorbe Los absorbe Los ataques de Ki Si Cuidado con ellos Cuidado 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 A ver El primer stage Realmente no esta nada complicado No para nada Para nada El segundo stage Bueno tenemos al pendejo del Gran Sayaman Y ya llegaremos a el Y el tercero Hit Y el tercero Hit Pero Hit no me Ya no te ha causado nada No 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 me causa pedos Hit Me da gusto por ti Si Gran Sayaman el que sigo diciendo Hijo de su puta madre Es Si 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 A ver pues vamos a ver Primero con Roshi Creo que 120 Pueden irse así Casual y todo pasa chido 90 Ajá Creo que Todos son de Ki Claro Claro que si Creo Ahorita Ahorita checo dos Doblemente para De quien De los Extreme Físico No Cooler no Cooler de última forma es Es ataque normal Ok 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 Es el único Me huevo wey Ya con eso wey Put Es un poco Si es un poco tardado Pero Pero si se puede Recuerden Si tienen puros personajes Que hagan ataque de Ki Lo que pueden hacer es No dar el Ki completo Puro ataque normal Y puro ataque normal Y se puede pasar lentamente Pero se puede pasar Correcto Yo por ejemplo aquí Voy a dejar que absorba Pero ya tiene la vida completa Entonces de nada le sirvió Ja 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 Pendejo Ja 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 Y ahora va Cooler justo Con support Y aparte Este Con 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 varios links Entonces pues Esperemos que lo mate En esta ronda Esperemos que si No lo hizo Pero le bajó dos barros Que es algo bueno Les recomiendo En este stage No llevarse Al Broly De la película Porque como se da Ki solo Este Va a pegar Marranamente Desde el inicio Si Entonces Les recomiendo No se lo lleven Ok Aquí los androides Tienen la gran ventaja De que ellos no pegan Con Ki Entonces es una Super ventaja Mi Shenlong Rainbow Esta me pegó Tres veces Sin bronca Normalito Igual Shin Shenlong Bu Absorbido con Gotenks Es ataque normal No es ataque de Ki Ok Entonces También se lo pueden Llevar a él Y no pasa nada Aparte Estos andales Están Mamadísimos A huevo Mamadísimo Estoy mamadísimo Y así vamos Vamos bien Vamos viendo Ok Yo de hecho Tengo que luego Modificar mi Box En general De Clash Porque justo Muchos atacantes De aquí Tengo que meter Las cartas Que no había metido Antes Entonces Siempre es bueno Llevar stunners Llevar Weiss Que Aquí por ejemplo Muchachos Algo que a mí me conviene Es con este CLLR Su ultra super ataque No hace No hace No hace No hace Bueno yo espero que lo maten Antes de Antes de que llegue Black Sí El ultra super ataque No es de Ki Porque pegan todos Porque pegan todos Juniors También el Como le decía Alejandro El cooler Tampoco es de Ki Entonces no tienen pedos Así es Así es Pero Y sí obviamente Aquí El ultra super ataque De este wey Lo va a turro matar Ajá Y mira nada más Como explota Así como explotó Cuando Vegeta Le tira el ping Pang Dejame Dile el ping Pang Ataca El ping Pang Ping Pang Ahora yo me voy primero Contra Mi favorito ¿Quién? ¿No? El gran El gran El gran Es bien papá Es que como las primeras Se emociona más Por eso pierde Sí Voy primero a contar ¿Por qué? Porque si no lo logro Me salgo y reinicio Así es esto Ya tiene miedo Mi compañero Sí así es Porque ya La primera vez Que lo pasé muchachos Y de hecho Me pasó algo muy molesto Ajá Que fue que me llevé A los dos Super Saiyan 4 Para que Pues se esquivaran El super ataque ¿Verdad? Y en uno No, no, no No vele huevos Huevos Pues es que no es cuando Tú quieres Me doy cuenta Me doy cuenta Y me llevo a Hit También Ok Entonces me llevo Dos personajes Que seguen el super ataque Dos personajes Que hacen stun Correcto Y dos personajes Que se supone Que deberían Esquivar el super ataque Correcto Se supone Supone Mucho Pero sí Es la idea Es la idea A ver Muchachos A ver si No Aquí O sea Ya Se logra Porque el Goku Es Sí O sea Seguen el super ataque Sí o sí Ok Entonces es una gran ventaja Ahora el único problema Bueno no De hecho No De hecho Si dejabas a Bardock Ahí wey No había pedo Pero está bien No lo quiero meter Y aparte Estorne No bueno Ahí va Y otro sil Wey Ahí está Otro sil Sí Sí Para que le dure Diez turnos Así funciona Ojalá Ahorita Hit no va a hacer nada No te preocupes Sí me doy cuenta Hit normalmente Últimamente decide No hacer nada Pero Pues así muchachos Ya Nova Es muy 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 fácil Este aquí Vamos a ver Cómo la hacemos Salud Pues mira yo Y eso No voy a Arriesgar Me arriesgaré Arriesgate ¿A qué? Sí Ah ¿Concuerdo? A huevo que sí Y me sale en la última Ah ya sabes que tengo suerte Yo wey Sí 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 La verdad sí Mira Estorneó Estorneó hit Sale en la segunda Yupi Perfecto Esto está muy bien La verdad Ahora sí se acomodó Me acomodó todo Perfectamente bien Esto no está tan bien No puedo quejarme De nada De nada No me puedo quejar ahorita Ah no sí me puedo quejar ¿Por qué no? Se aventó el super ataque ¿Verdad? Chinga la madre En la primera Velo por este lado Frank ¿Qué? Ahora velo por este otro lado ¿Sabes qué es lo más padre wey? ¿Qué wey? Que de tecno O sea ¿No metes muchos wey? No no O sea Ya me puedo repetir wey Ok Pues pues Bueno Me tendré que salir Y hacer este video más largo Muchachos Y hacer este video más largo Si les gusta nuestro contenido Tienen like Suscríbanse al canal Por favor Suscríbanse al canal Pueden ver este video Cuantas veces quieran Es más Tengo Estoy tan seguro de guldo wey Que lo saqué de rotación Es más Estoy tan seguro de mi cel wey Que lo No me importa wey Teoría Ahí está Mira 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 Olé Puto Y ahí va Stone Venga No Ok 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 Ya se transformó Freezer Ya con eso Ya con eso Ya con eso Es más Estoy tan pinche seguro Que voy a meter a Broly En la primera Haz lo que quieras Wey Ahí está Metacooler dorado Puta Ya con eso Maldito 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 Ahorita entra El dodge El dodge Que nunca le metí El pendejo de hit wey Me engañó Me engañó wey El pendejo de hit me engañó wey Dijo que había hecho stun Y nomás Hice el stun normal De Solo ese turno wey Ya Y morí Lo lamento Maldito hit estúpido A ver Este wey es Es que yo no lo voy a meter Tech 90 Correcto Tengo Algún otro Tech 120 No Tiene tech 90 también Este wey O es super tech No Super tech Este wey El Experience the Awakened De Gotenks De Gotenks Ajá Es tech La huevo wey Aguin yo wey Este wey Este wey Y tapión wey Y Creo que recuerda que hay otro Agility Al final Ay pedo Pero dejé todo lo mejor wey De hecho tech es el que más traigo siempre wey Yo estoy bastante equilibrado Ufas wey Ya con esto wey A ver Mira 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 No mames Al huevo Al huevo Al huevo Al huevo Ya ven muchachos Si ustedes creen en Santa Claus Aparece wey Si no Santa Claus Ahí está wey Pum 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 Sileado wey Para que no haga nada wey Y nos vamos en poquitos wey No hago lo que Ah hizo crítico a mis amas Sin Sin caminos O no O la verga O esa emoción A ver Ok Aquí las cartas me están ayudando muy cabrón Para irme más rápido Ok Impactantemente Que bueno Eso para que ahora si me da mucho gusto Pues si Mira Los dos primeros Ultra super ataque Los dos LRs wey Nice Ya vámonos Así Como va Como va Yo no necesito Tapien para acabar esto Se está haciendo 600 wey O sea no puede ser A huevo Hubieras hecho el otro ataque Que se llama el super ataque No para que wey Se lleva a acabar esto wey No sé No sé por qué insistes con eso Si no va a pasar wey Ahí está wey Ay Está bien Está ciliado wey No hay pedo Mientras no ataquen la primera wey Si ataquen la primera wey Pero tú crees que me importa Claro que no wey What Todo arriesgándolo wey Arriesgándolo wey Ahí está guiñón wey O sea arriesgaste tres super ataques Tres ataques Pues es que de todos modos Con quien me pegara wey ¿Estás ciliado? No ¿No? O sea es igual y es igual y no No ya lo acabé wey Ya solo eran esos dos ataques Que no podía evitar Entonces Ahí está Ya ven muchachos No hay pedo wey Te odio No mames Solo tiene que traer un vergo de super tech wey Esa es la estrategia wey No, no, no tiene que cambiarle nada a su estrategia Bueno Ya voy con el tech de nuevo Me da mucho gusto wey Yo ya voy a la fase tres Ok Y pues ya después de doce minutos de video muchachos Un poquito largo Pero creo que muy divertido Pues ya voy con traer Súper divertido No sabes Sí, la neta wey Sí, sí, sí Sí, wey Sí, sí, sí Sí, wey A huevo A huevo Te muere wey Espera Ahí está Uf Ultra super ataque Vámonos ¿Para qué weycitas a morir? No sé wey Pero por lo menos para que me quede menos vida ¿No? Ok, ok, ok Si me asellamos el super ataque ahorita No le baja nada, ¿verdad? Pero le asella el super ataque Lo bueno Entonces te voy a decir Le tienen que bajar a un putero No, como una barra Mi media ¿Tres barras? Mejor me callo No hay pedo Es que yo no sé ese Goku Aparte le tengo dos caminos abiertos Acuérdate Ah, neta Aparte, aparte Pero Pues sí muchachos Ahora sí que este cooler También de deck La verdad no hace Absolutamente nada Llévense un equipo extremo Súper de intelecto Y sin bronca Deberían de poder pasarlo ¿Cooler? Sí, está bien sencilla Bien sencilla La neta, sí ¿Verdad? ¿No le vale que sea el super ataque? Ajá ¿No le vale? A ver Sí lo sé yo ¿Viene ahí? Ah, muy bien por él Ah, vaya No mames Me hacen repetir aquí en la grabación ¿Qué pasó, chavos? Échenme la mano, ¿no? Así no se puede No Por eso perdiste En efecto Exacto Así no se puede Por eso Sí, sí, sí Por eso Por eso Por eso mismo A ver Aquí Vamos a hacer esto Nada más Para mamar, güey Me parece correcto Ok, bajamos Este desmadre Péguenla a cooler Por el amor de Dios Ah, no A Yanemba, claro Es que dije cooler Pues no está cooler Por favor le peguen No, pero Péguenla a Yanemba Para que también se active Su pasivo, güey De ataque Entonces Pero Bueno, pues ya acabé Yo también De este stage ¿Cómo vas? Acabando ya con Ya, ya Una vez no es tan difícil, güey No mames ¿Por qué le haces tanto pedo, güey? Si ven No te hacen nada Ya, mira Este Este super ataque Nada más Muy bien Se acabó 4.400.000, güey Ah, pues ahí está Y güey has hecho eso, güey Desde el principio Mames, güey Nuevo récord Pues sí Pero no voy a meter a Hit, güey Porque Hit está No, no, no No, no, no Ahora, yo voy contra Hit Porque es el que Generalmente Me ha costado más Generalmente Pero pues también Yo estoy bien, güey Entonces No, no No busco Pretextos Para mi estupidez Ajá Ajá Sí me doles Va Y aparte Super físico Tengo repleto Unidades Que sin broca Pueden acabar Con este güey Dos turnos Tres Entonces Vamos a ver ¿Qué tal? A ver Pum 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 Uy Ya con eso Ya Ya se logró Ya con eso Igual Y con las piedras restantes Me he hecho un somón Al final Ay ¿Para el nuevo? ¿Para el fu? Para ver si fu, güey A ver si furula A ver si pinches furula Este pedo, güey Porque No mames Ya bajó la mitad de vida, güey ¿Qué tal? ¿Qué tal, güey? Carifra no hizo su chamba, güey Kefra Kefra, perdón Pero ya vi que Este güey Se aguanta, güey Entonces Good to know Sí, sí, sí Se aguanta, se aguanta Nunca usen a Kefra Kefra Le falta un Extremes Awakens Sí, eh Yo estoy muy acuerdo con eso Sí le falta ahí Un cambio de links, por ejemplo Que le metan Furious Battle Y ya con eso Estaría muy bien Ya, con eso Mira nada más El Extremes Awakens El No se ve cómo se luce El muchacho Vamos a ver Vamos a ver Qué pedo Y le pegan Por 84 Y pega por un millón 400 Ah, vale, vale Y se acabó Tres millones, güey Con crítico En chinga ¿Cuál le hiciste? El... ¿El de Nova? Ya me chingó Nomás me es culer Cuando un ataque, güey Estás loco, güey No, no, no Ahorita va Con Intel Vamos con Intel Uy, vamos a ver Vamos a llevarnos Este güey Este güey No, este güey No, este güey Este, este, este Este no Este sí Este sí Vamos a ver Vamos a ver muchachos Y... El Extremes Awakens Pues Hit Al parecer es un pendejo O sea, pelear Porque no me hizo nada El Extremes sí Que debería de venir Próximamente muchachos Y que estoy muy emocionado Son dos Uno El Goku Super Saiyan Blue Kaioken Sí Que estoy bien pinche emocionado Porque es mi carta favorita Del juego Desde el inicio Antes de que salieran Los LRs incluso Ese güey era mi mole Güey Así de no mames Me mames Este cabrón Y... También viene el de Goten Super Saiyan Que neta Ese Es físico, ¿no? Sí Es una puercada Es una verdadera puercada Ese cabrón Y... Pues sí Eso es todo muchachos Nos vemos la próxima semana Espérate ¿Qué güey? Nada, nada Frank Nada No todo eres tú No te preocupes Está madre Está madre A ver Vamos a ver Ajá Ajá Y... Árale Pues por qué no Ah, pero sí muchachos Pues ya estamos acabando Por fin Este maldito evento Muy largo Clash Muy largo No sé Es un evento Es un eventote Es un eventote Oiga muchachos Si quisieran ustedes Que dividiéramos Los videos de Clash En dos Déjanos en los comentarios Sería mejor para ustedes Sería mejor para nosotros Un video de Stage 1 y 2 Un video de Stage 3 Por ejemplo No estaría mal Este... Coméntenlo Si les gustan estos videos De veintitantos minutos También También coméntenlo Díganos ¿Los vamos a cortar? No, no es cierto Es algo que realmente No No habíamos Dicho Pensado Correcto Nunca lo habíamos Platicado ni nada Hablaste ahorita Igualito a Obrador Hiciste exactamente La misma pausa Que le hacen En el mañanero Que chingan Es como Padrísimo Pues sí Pues Vas a dejar Este canal Así Las cosas Sí Y Y sí Y sí Pero sí muchachos Díganos en los comentarios Por favor Y Estamos pendientes De sus comentarios Claro que sí ¿Con quién empezaste? Con Hits Ya después me fui con Gran Saiyan Digo Gran Saiyaman Gran Saiyaman Super Saiyajin Gran Saiyaman Ay que lento Que lento es esto Ya voy Por los 20 minutos Nada más para que tú También cheques el Ya lo hice Ya lo hiciste Ya lo hice Él ya también hizo Los 20 minutos Ahora va Este Pelelem Que es este güey Y Gogeta ¿Verdad? Ya también los líderes De 120 Se están quedando atrás Los líderes Sí güey Muy cabrón Ya deberían de cambiarlos Pronto también La verdad El Gogeta Por ejemplo Intellecto Se quedó súper rezagado Al Extremacy Del De Tech Digo del de De Strength Y De hecho Súper rezagado Está muy 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 rezagado Muy 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 rezagado Este ¿Recuerdan qué? Gohan El Gotenks también Gotenks ¿Qué Gotenks? Super Saiyan 3 El de físico Sí también Sí ya nadie lo usa El ¿Cómo se llama? El de Extreme No perdón El de Super Tech También No está tan mal Pero le falta defensa ¿Quién más? De agilidad ¿Quién es? Ay qué pedo Con esos chavos Vegeta Goku Super Saiyan 4 Sí están bien O sea Sí están pegando bien Y Sí están sacando la chamba Pues hacen 1.800.000 2.000.000 De diferentes equipos Pero También no les vendría mal Así como un poquito más Así como algo Algo diferente Un pequeño boost Ajá Como chance de ser crítico Al hadahuevo ¿No? Sería muy bien Algo así O sea Se me ocurre Y los de Extreme Boo Super Boo Digo Kid Boo Es una porquería Necesita un Extreme Sí ¿Ya? Este Yanemba no está tan mal Le falta No Yanemba está bien Le falta tantito más Para llegar a su otro Extreme Sea Awakened ¿Quién más? Super 17 Sí güey O sea Sí necesita un Extreme Sea ese cabrón O sea Se tarda mucho En hacer su build up Es una carta Que no pega tan fuerte Que no está Que anda así como Lo óptimo Entonces sí Es que aparte Lo mejor para Super 17 Es tener a los A los otros androides Ahí Realmente Los otros androides Como que me Es una verdadera Porquería Los agilidad De Tech Broly También necesita No sé por qué Tuvieron como La obsesión En el juego Particularmente De que todos los Broly En algún punto Cuando hacían Un super ataque Bajaba la defensa Es ¿Por? Sí Porque aparte Nunca pasó Sí, sí O sea Al contrario Es como Se ponía todavía Más pendejo El güey Pero bueno Sí, sí, sí Entonces ¿Quién sabe Por qué Dócaras y pendejadas Muchos? Ah, uy Te contesto yo A ver Contesto Con esto Pues mira ¿Y quién más nos falta? Pues Orbe Orbe Físico Que me ayuden A pasar el nivel Cooler Para que veas No está tan mal O sea El cooler De físico Ah, ya No está tan mal La verdad Yo no me quejo Nada de ese güey Nada Nada Ni así tantito No Ok No, no Qué bueno Ay, no Bardock Mason El dolor El dolor Diez mil Nada Yo no entiendo Por qué luego Doca meta estos eventos Pero bueno La neta El modo anterior Sí se me antoja Que lo saquen otra vez El beta El beta de Clash Que era como Para mandar así como Tus unidades Por hileras Ah, ya, ya, ya Me mamaba ese modo Neta me mamaba Y no sé por qué Lo dejaron del proyecto Así como Como De ningún lado Ya lleva Año Pero ¿Ese cómo era? O sea ¿Qué hacías? Escogías 100 unidades Ajá ¿Cómo aquí? Ajá Este Y básicamente Te salían al azar Como en un cuadro Abajo Ajá Y este Los ponías por Tenías tres hileras Entonces los enviabas Así como Una, dos o tres Salían de enemigos Y entonces Se iban Y tus Tus aliados Intentaban llegar A donde salían los enemigos Y romperon la pared Ajá Pero cada Cada Este Cada vato Tenía Por ejemplo Si eras tech Tenías más defensa Si eres agilidad Tenías más Más daño ¿No? Si eras Este intelecto Más speed ¿No? Ok Y entonces básicamente Seguías y seguías Y seguías A veces están las hordas Bien perras O sea Mal, mal, mal La neta Si había una dificultad Muy culera en eso Pero Este Era como súper divertido No mames Voy a hacer este equipo Y ahora voy a meterle tal Y ya se voy a hacer esto Y esto Y esto Y esto Ok Y ya Y ya Ajá Era mandar tus unidades A pelearse con otros weyes Que luego las hordas Te ponían culeras Y dirá Nomás voy a poner Este wey acá 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 Y era por estrellas Ya que llegabas A donde llegaban los enemigos Peleabas contra el boss De ese momento Era Vegeta Mono ¿No? Y luego era Dodoria Y así iba como incrementando Y el máximo era Gohan Super Saiyan 2 Órale Pero la gente Estaba bien chido Güey Sí suena Suena cool Suena Y la neta La neta Es lo que yo no entiendo O sea porque Eso era el beta De esto O sea tenías como Un mini stage anterior En el cual Podías hacer algo Ajá Pero no escogías No solamente elegías No O sea simplemente Hacías el stage Y directo te mandaba A pelear contra uno de los bosses Con las unidades Que te sobraban Correcto Y si las unidades Que te sobran No eran así como Un buen equipo Pues te chingas No mames Ajá Pues sí Entonces tenías que Planar tu estrategia Y decir No mames Tengo que hacer esto Güey Te he cagado O sea ya después Les voy a poner así Un video Te voy a mandar así El link Así que para que digas No mames Güey Es esto Está bien cagado O sea está bien cagado Y la verdad Si no este modo Otro modo diferente Que podrían haber metido Y que no han metido Por pendejos Es súper entretenido Tedioso Pero entretenido Tedioso me imagino Sí 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 Como esta madre Pero Pues ya voy al final ¿Ya? Ya Ya por fin Oh Dios mío Por pinches Vas muy rápido Ah Este güey Es muy lento Sí Ah es que yo repetí ¿Verdad? Ah sí es cierto Sí 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 Eh Súper agilidad 120 Perfecto Entonces Goku's Family Este güey Kamehameha Ah mames Básicamente traigo Doble categoría No mames Goku's Family Kamehameha Sí Wow Porque ambos son líderes 120 de todos modos De agilidad Entonces Y los que entran Entran güey A ver Ya se armaron Los pinches Chingadazos Pero fíjate que A mí Hit No Nunca te ha costado Trabajo No me costó En algún punto Creo que Hace como dos clashes Sí Pero aquí no A mí de vez en cuando Luego me da sorpresas De repente es como Ah güey Te voy a pegar así Marranísimo A todos Es como Ay Sí Pero también Es decir Sí me ha hecho Un paro enorme Para tener a Zamas Y a Trunks Porque son líderes Generales De tech Y de Digo de tech De super Y de extreme Entonces sí me ha hecho Un paro Para sus Estellas Individuales O si necesito Rellenar un líder La verdad Sí ha hecho paro La verdad Y Luego les digo Vamos a modificar La box Yo un mínimo Así como Voy a meter varias unidades A Convert No Así SCR Convert SCR Va por favor Hazlo Obvio Juega Obvio que sí Te lo pido Por favor Te lo pido Encarecidamente Hazlo ya Lo haré La siguiente clase Les prometo Como meter un equipo Free to play Así uno Así líder 30 Líder 30 Líder 40 La chingada Es más Nos llevamos Así por uno ¿Quieren ver un clash Con puro free to play Chavos? Puro free to play Eso sí va a salir Muy mal Bueno es que Tú todavía tienes Varios free to plays Que no has subido A tope Correcto Tú sí Tienes todo Yo tengo todo a tope Pero no es mala idea Si les gustaría verlo Coméntenlo por favor Digo Si en vez de 28 minutos Que llevamos Se va a hacer como De una hora Y cacho Pero Díganos Díganos Seccionar Lo podemos partir Sí Podemos hacer Unos y otros Un especial De mil suscriptores Como pasar Clash con free to play No estaría mal No estaría mal Bueno pues este es el último turno De este lindo bastardo Yo ya estoy acabando con Bardock Así que Ya me toca solamente ese güey Ok Y Listo Y lo Espero que lo acabe Mi Goku Kaioken Que tanto amor le tengo Que tanto amor le tengo La neta güey Eso es una verga No está muy bien Ah te curas Yo quiero mucho a mi Vegeta Super Saiyan 3 Strength No lo dudo Sobrevivió Oh no ma Ahorita llega Vegeta No hay pedo güey Ahí está güey No puede ser 2 güey No sé si puede de hecho Pero pues ahí acabó este pedo muchachos Espérate todavía no acabo yo Yo sé Pero solo lo digo por mí Para que en la pantalla Puedas decir Ah ya acabó Así voy a decir Ya acabó Sí ya acabó Ya acabó Ahí está Clash Nivel 3 Eh Si me voy a echar un somo güey ¿Por qué no? Luego compensa comprando piedras güey Ok A la chingada güey Es Heroes güey Me quiero entretener güey Si me sale fumo Voy a morir Así Ah no mames güey Entonces vamos a ver un somo Mientras yo termino esto Sí Ok Sí Ah 69 güey Piedras Qué buen número Este sí Es de la suerte güey Exacto Que ahora que lo pienso Pude haber hecho otro step up Pero nada Se enojó Heroes güey Va Heroes es la onda Vamos a ver Tan Mi tan merecido somo Ok ¿Pool? ¿O Arida? ¿Pool? Por favor ¿Añáñe? Ay no Es en serio chavos Se quedó ganado de morirse este güey Llámate No mames Yamcha güey Ah no mames Gohanks Gohanks Ya tengo todos los de fusiones Muchachos Los nuevos Ok Bardock Ok Ajá 17 Ah qué dijiste güey Otro gohamento No señores Goku La otra fusión Y Creo que el siguiente es No 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 Que dijeron puntos No sé contar Déjenme Tampoco Tampoco sé contar Ah no mames Ok Va 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 Pues ya hay líder de Heroes Minimum Ya 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 Así es Sí 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 Yo ya voy al último stage Sí Sí pero pues a ver qué tal Eh Eh ¿Qué? Sale Sale pues tu clash Esperemos que no te muerza la mitad ¿Qué te pasa? Eh bueno ¿Qué te echo? Eh bueno Pero pues verga güey Sí saqué todas las fusiones Sí ¿Ya? 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 Muy bien Lástima sin caminos ninguna Pero salió Yo de aquí De hecho Uy no bueno Y muchachos Una duda Una respuesta Que luego quiero confirmar Pero igual si ustedes me pueden apoyar Eh ¿Cuánto cuesta con monedas de la Baba Shop? ¿Una vida nueva? El Tenshinhan de Tech Debe estar en 200 ¿En 200? Debe sí Voy a la mitad Vamos a tener que hacer todos los homens de 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 Heroes No 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 De estos De los de 50 y de Orbes y eso Ajá De los que son como de tipo No Eso se lo voy a hacer el de Tech siempre güey Por mi esperanza que salga Broly eventualmente O O Tenshinhan O Tenshinhan O O Este ¿Cómo se llama? No sé Ay ¿Cómo se llama este güey? ¿Quién? Es el Segunda Forma Es el Segunda Forma también También Esos dos pendejas nomás nos aparecen güey Y mira A este sí le puedo subir super ataque Porque tengo Kais de intelecto Que esos Mis unidades de intelecto Todas Todas ¿Tan full? Pues tengo todos los LRs de intelecto Se recupera De vida Majin Buu Kid Buu Bueno Yo ya Dejaré de grabar Como pueden ver Aquí estamos viendo Como Gogeta Hace lo que tiene que hacer Excepto esquivar Que debería de esquivar Ahí está esquivó Es cuando los regañas Hacen las cosas ¿Otra vez? Regañen a sus cartas Cuando no hagan Lo que tienen que hacer Regañenlos Así de A ver Tienes que esquivar Por eso te traje Y esquiva Sí Sí Frank Esquiva Esquiva Le he dicho Maldita sea Pero pues así muchachos Ahora sí que Por razones Que me tocaran Todas estas madres Igual Si quieren ver Un showcase De todas estas funciones De Begex De Begex Este ¿Cómo se llama? Gohanks Gohanks Ah neto Se llama de bien culero ¿Verdad? Sí Gohanks Y Gotenx De seno Podemos hacer un showcase Ahí a ver Qué tal Confusions Confusions Y aparte todavía No tiene Awakened Todavía no Entonces eso es bueno Porque próximamente Ya Eventualmente van a volver Cosa que es bueno Para caminos Y Vuelverán pronto Espero Algún día Y seguramente van a estar chidos Sus awakens ¿No? Listo Muy bien Se completó el clash Pues muy bien muchachos Dos grabaciones Dos intentos Muy bien Me parece idóneo Pero pues esperemos Que les haya gustado este video Así es Cualquier cosa que les preguntamos En los comentarios Por favor Y si tienen alguna duda También nos pueden decir No se les olvide De darle like Suscribirse Y compartir Por favor Y como siempre Ahorren piedras Adiós Siren Siren Vamos a ver 另外 Siren Siren Siren